Estamos con Divier Gutiérrez, portero legendario del fútbol costarricense, que nos va a hablar del equipo de Punta Arenas con el que él debutó en Primera División. No, oye, usted me está haciendo esa pregunta a mí, que cuando yo jugué con el equipo que debuté en Primera División, bueno, fue el Municipal de Punta Arenas cuando entró a la Primera División en el 64. Nadie me conocía a mí, yo llegué un sábado a jugar y feria contra el Uruguay de Coronado que había sido campeón en el 63. Y vinieron a hablar conmigo aquí, yo viajé y llegué un sábado allá, me presenté, nadie me conocía. Ahí conocí los jugadores en los camerinos, hicimos amistad y fuimos del árbitro, revisamos los tacos, como siempre, y fuimos a, entramos a jugar y, por eso fue un gran partido y fue anoche. En aquel tiempo venían preliminares. ¿Quiénes se integraban en ese equipo, Divier? Bueno, eran Maya Aguirre en la central, el Curru Suárez en la derecha, Pistón Velázquez en la izquierda, el Durdisto Pinó de cuarto, Alejandro Cabrales, Alejandro Cabrales en la media cancha, conocido como Alepán, Antonio Mendoza, Bombita Cordero jugó con nosotros, Patona Bosque, Andrés Martínez, el Zurdo que ya está muerto, este... Bueno, no me acuerdo del nombre ahorita. Bueno, todo es el ánimo de los jugadores que fueron los primeros que comenzaron a ganar en la primera división con Punta Arenas. ¿Cómo jugaba ese equipo? ¿Cómo jugaba? ¿Era como una familia? Sí, todos eran muy unidos. Era el primer partido que jugaba con ellos, yo, pero se vio que eran muy unidos porque... Sí, la mayoría de todos eran porteños. Solo habían dos jugadores, creo yo que era yo, y Bombita Cordero aquí, Borotina. Después del resto eran porteños y... Ya, pita. Y ya, y el entrenador, que por cierto que para mí era muy humilde, y muy buena gente. No, ese, y después ya comenzamos a jugar, perdimos 1-0 contra Uruguay, que era el campeón. Y después nos tocó que jugar contra Heredia Nacional. Empatamos, 0-0. Ese equipo marcó época, ¿verdad? En fútbol costalicense. Sí, claro. Llegó a ser, con nombre le decían, el terror de los equipos grandes. Porque allá, todos los equipos que te llegaban allá, perdían con nosotros, los grandes. Y nos dábamos el gusto ir a ganar a Cartago, a Heredia, a La Juela, al Nacional, porque no se tira esa presa. Teníamos un equipo de respeto. No fuimos campeones por eso, porque... Yo creo que también fue culpa de los directivos. Por hacer más plata, siempre perdíamos los campeonatos. Pero el fútbol era así. Pero un equipo pequeño como el Punta Arenas, en primer año, en la primera división, este, era el Miralos. Y todo el mundo... Por eso es que la afición del puerto seguía, ese equipo donde fuera lo seguía, llenaba los estadios. Por un poco, en aquel tiempo, cuando jugaba esa presa en Punta Arenas, ponían trenes y los hacían como precios a nosotros. Porque... Por referir, ponían hasta dos trenes y ese estadio... Ese... La Favana parecía muy ligera. O sea, se disparaban los trenes, no sé, que la Favana, porque se bajaran... Por tren... Y ese Estadio Nacional ahí, pues no ha sido el Estadio Maranda que ha tenido en Costa Rica. Y se llenaba. Con terreno esa presa, se llenaba ese estadio. Y él no se me olvidó de eso. Es un partido, además, que me pueden olvidar.